Gracias. Bueno, fue un detonante sin duda alguna. Creo que aquella sentencia sobre la que en algún momento me he pronunciado, una sentencia de la que discrepé, tanto por razones de fondo como por razones de oportunidad histórica, porque el estatuto había logrado un gran consenso, los dos parlamentos, había sido ratificado por el pueblo de Cataluña y podía abrir un tiempo de convivencia, de avance, de autogobierno y de convivencia. Y, por tanto, la lectura que se hizo de la sentencia, pues sí, en efecto, abrió lo que luego hemos conocido como el proceso. Creo que, igual que no me gustó la sentencia, tampoco he compartido, obviamente, lo que ha sido el proceso. Hay que volver a ese lugar de encuentro, que es lo que hace que los proyectos políticos, que los procesos históricos tengan raíces y puedan dar estabilidad a los pueblos. Señor Zapatero, ¿en qué se equivocó usted? Quizás sea prematuro, fíjese, a pesar de los diez años, porque los tiempos históricos necesitan sedimentarse. Lo he reflexionado en muchas ocasiones y en algún momento he apuntado la tesis siguiente. Si recordamos, aquella fue una legislatura de grandes reformas y de grandes cambios y de intentos políticos de gran calado. No solo abordé lo que era la demanda de las fuerzas políticas catalanas de hacer nada más y nada menos que un nuevo estatut de Cataluña, sino que, además, implementé una serie de leyes muy transformadoras en el ámbito de los derechos civiles y abordé, en paralelo, un proceso de diálogo y de paz para Euskadi, con la banda terrorista ETA. Digamos que fue una legislatura muy intensa, de grandes temas y quizá, pues, en el proceso del estatut de Cataluña, tendríamos que haber hecho, o tendría, por ponerlo en primera persona, que siempre es más objetivo, el haber hecho el esfuerzo de sumar al Partido Popular con más énfasis. Le puedo asegurar que casi no hubo espacio porque, desde el primer momento, el PP de Rajoy no tuvo ninguna disponibilidad para entrar en el proceso de negociación. Pero, sin duda alguna, ese fue un factor decisivo porque el recurso y toda la agitación política que se produjo en aquel momento la protagonizó, sin duda alguna, el PP. Esto nos lleva a una reflexión y es que, quizá, que seguramente es el gran reto y el hándicap, por otro lado. Y es que un proceso de diálogo, de acuerdo, de negociación política, de calado, de fondo, entre las fuerzas políticas catalanas o el Parlamento de Cataluña y el conjunto del Estado, pues, exige, de alguna manera, la participación del Partido Popular. Y entender, quizás, también, que el peso del Partido Popular es diferente en el Congreso de los Diputados que en el Parlamento de Cataluña. Claro, pero nuestro modelo, el modelo pactado en la transición y pactado en el Estatuto de Cataluña, en el Estatuto del 79, es un modelo federal. Es un modelo federal porque exige el pacto entre los dos parlamentos y luego, además, un referéndum del pueblo de Cataluña. Sí, es verdad. Y, claro, si a eso se le añade la posición tan activa de rechazo que tuvo el Partido Popular y su recurso al Constitucional, pues, nos da la explicación de algunas claves. De aquello nos quedan dos lecciones. Es una, evidentemente, entre comillas, amarga, porque no culminó, aunque estuvimos muy cerca, no culminó el proceso en un proyecto de estabilidad, de nuevo tiempo. Y la lección positiva es que, si fue posible una vez un gran acuerdo, es que es posible, de nuevo, un gran acuerdo. Entre las fuerzas políticas catalanas, las fuerzas, digamos, nacionalistas, guión, independentistas, y las fuerzas políticas mayoritarias del conjunto de España. En aquel momento se llegó al acuerdo sobre una Constitución que algunas personas interpretan que fue violentada con esta sentencia. Que el espíritu abierto, o quizá aquella ambigüedad que había permitido la lectura de la Constitución hacia un Estado, como usted decía, hacia un momento federal, en ese momento se rompió. Bueno, es verdad que la sentencia, sobre todo la sentencia, lo que limitó, en mi opinión, de manera innecesaria desde el punto de vista constitucional, limitó el reconocimiento de la identidad, de una identidad muy evidente y muy clara que tiene Cataluña. Esto fue lo que básicamente supuso el estatuto. A partir de ahí, fíjese que las cuestiones de identidad que afectan a lo más profundo de las sociedades, pues hizo que prácticamente muchas de las cosas de desarrollo, de autogobierno, de posibilidad, de participación, de práctica federal que contiene el estatuto en una lectura normal de la Constitución, prácticamente han quedado en el olvido. Siempre me produce una cierta nostalgia, entre comillas también, el que el potencial, por ejemplo, de la bilateralidad, que está muy desarrollado en el estatuto del 2006, no se haya tenido en cuenta, no se haya profundizado, porque prácticamente hubo una especie de abandono de lo que representó el mucho trabajo, por cierto, de negociación y de pacto en torno al estatuto de Cataluña. Hay, por tanto, una tarea, en mi opinión, pendiente, que exige, primero, una voluntad política, como siempre, de decir, bueno, el proceso fue un error, yo lo veo con nitidez, con claridad, un error político, y a la que se sumó un error desde el punto de vista del procedimiento, porque en ningún caso el fin justifica a los medios y, por tanto, no respetar el ordenamiento constitucional, el ordenamiento jurídico, es un error. Ese error político, bueno, se sumó al error, entre comillas, de la sentencia y ahora estamos casi en la casilla de salida, desde mi punto de vista, lo cual tampoco nos debe de producir ni una angustia especial, ¿por qué? Porque todos sabemos que la historia es una historia intensa de dialéctica, en muchas ocasiones, entre Cataluña, una parte importante de Cataluña que tiene una aspiración, que se mueve entre el independentismo, a veces, más marcado, otras veces ha sido un nacionalismo, más, digamos, en pro del autogobierno, pero asumiendo el conjunto de la participación en el Estado español, en España. Señor Zapatero, ¿se puede decir que estamos en la casilla de salida, cuando en el año 2007, entre los ciudadanos catalanes, solo el 12% decía que era independentista y en este momento se mueve sobre el 50%? Claro, pero precisamente eso es una lectura que yo siempre relativizo, porque no tengo ninguna duda de que no puede ser que la posición independentista, que es una posición muy ideológica, muy marcada, sea tan cambiante en tan poco tiempo. Yo creo que hay una especie de independentismo por rechazo, hay un independentismo por protesta frente a lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional y, por supuesto, no niego que hay una base independentista que permanece en el tiempo, que es coherente, pero que, en mi opinión, no alcanza esas cifras que han alcanzado en los momentos más álgidos del proceso. ¿Hay un incremento de independentismo porque el Estado no ha hecho ninguna propuesta para Cataluña? Bueno, la pregunta es si había espacio para hacer esa propuesta, que, en mi opinión, hay que hacerla, una vez que el proceso se lanza. Porque es verdad que el proceso se lanza y, bueno, estamos hablando de la etapa del gobierno de Rajoy y ahí, pues, hay algunos intentos, todos recordaremos, ¿no?, de negociación, aquellas conversaciones Soraya-San de Santa María con la Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, no tengo una información exacta de hasta dónde llegó eso, pero la verdad es que, una vez que el proceso se lanza, en fin, el famoso referéndum, las decisiones del Parlamento de Cataluña, ahí, claro, hay un bloqueo, un bloqueo, una imposibilidad objetiva. Creo que ya ha pasado un cierto tiempo, desde que el proceso tocó techo y se demostró que es un viaje que no conviene, no conviene, no solo por la alteración que supuso, supone siempre el ponerse en el borde de ruptura de las reglas jurídicas y democráticas, sino porque, además, objetivamente, esto es un argumento que yo he expuesto en alguna ocasión, pero que no he escuchado una respuesta argumentada del independentismo. O sea, el independentismo en Cataluña no promueve un modelo realmente alternativo de país a lo que representa la España democrática europea y europeísta. El independentismo en Cataluña es europeísta, el independentismo en Cataluña defiende el euro, mayoritariamente, no cuestiona el euro, defiende las grandes reglas de la democracia liberal y, además, defiende, lo cual es una parte que a mí siempre me agrada, defiende un modelo de sociedad avanzado, progresista. No se cuestiona, por ejemplo, los derechos y libertades que hemos ido conquistando, no se cuestiona, al revés, el modelo de estado de bienestar, de estado social, no se cuestiona, obviamente, el pluralismo político. Es decir, que los modelos de sociedad que se defienden desde el independentismo, al menos los que podemos reconocer o yo evalúo con respeto y con objetividad, no difieren en las cuestiones de fondo de lo que representa un modelo de la España democrática en Europa y en la zona euro. Por tanto, me parece que ese es el punto más débil, objetivamente, el punto más débil, objetivamente, del independentismo para ser un proyecto político que realmente, oye, si el independentismo catalán, mire, no quisiera un estado confesional, por ejemplo, estoy provocando el debate, un estado confesional, si fuera partidario de salirse de Europa, si no estuviera de acuerdo con el euro, si no estuviera de acuerdo con las leyes que marcan nuestra convivencia en materia de derechos y libertades, pues es verdad que tendría un sustento intelectual mayor, pero eso no lo hemos visto. Lo que hemos visto son dos cosas que me parecen que es el terreno del debate, razonable. Uno, una voluntad muy firme de autogobierno y una voluntad muy firme de respeto a la identidad cultural, histórica y al sentimiento en materia de materias decisivas, como la lengua y algunas otras que son tan importantes en una convivencia. Señor Zapatero, ¿Catalmi es una nación? Esperaba esta pregunta. Podría haber empezado por aquí. Porque es una pregunta que, como usted sabe, me ha perseguido. En algún momento, además, en algún debate en el Senado, provocó ríos de tinta. Bueno, en mi opinión, la solución que el estatut que hicimos en 2006 establecía era una solución muy inteligente y muy respetuosa, que armonizaba este conflicto que en gran parte tiene un contenido bastante semántico. ¿Por qué? Porque el Parlamento de Cataluña había dicho que Cataluña era una nación eso se reconocía en el preámbulo del estatut como una importante señal de respeto, pero desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de respeto al modelo constitucional, se decía que Cataluña tenía su autogobierno, su estatut como nacionalidad, que es el término que recoge la Constitución. Por tanto, bueno, podemos alargar mucho un conflicto en torno a un concepto, pero la política, que es el arte y la arquitectura de promover convivencias, de promover respetos, de promover pluralismo, pues nos debe llevar a construir alguna fórmula como la que el estatut hacía, que me parece muy inteligente y que, por cierto, como todo el mundo recordará, pues fue fruto de una reunión que mantuve con Artur Mas, una larga reunión, una tarde-noche, en la Moncloa, que dio mucho que hablar, entre otras cosas porque se enfadó Esquerra Republicana. Ese pacto del tabaco al que usted se está refiriendo, ¿usted cree que llevó a evolucionar a Artur Mas de manera más rápida hacia el independentismo? ¿Haberle dejado la oposición? Yo respeto a Artur Mas porque trabajé con él y conviví con él políticamente. Debo decir con respeto, nunca vi en Artur Mas un independentista. Esta es mi opinión. Y bueno, lo cual, pues siempre me ha hecho concebir un factor de que era posible el diálogo. Negociamos, dialogamos, conversamos muchísimos temas que afectaban al conjunto de España y que a Convergencia y Unión le interesaban y que entendía muy bien los límites. A partir de ahí, ¿por qué Artur Mas? Bueno, mire usted, yo creo que la política a veces produce unas situaciones que son competitivas por relación. Me explico. Es decir, que la sentencia parece que, como genera un rechazo importante en Cataluña, en una parte importante de Cataluña, pues hace que, presumiblemente, Esquerra Republicana, como luego ha sucedido, ganara posiciones frente a Convergencia y Unión. Hoy ya le puedo asegurar que incluso las siglas que en estos momentos tienen, Convergencia y Unión, me cuesta recordar porque ha habido varios cambios. Pero sí, se deslizó a una competición que, en mi opinión, pues no... Es decir, ¿qué nos enseña la historia? La historia política nos enseña que los mejores productos que la política puede dar son fruto del acuerdo y del pacto. Y, por tanto, sobre todo cuando hay una división muy evidente. Y, en consecuencia, pues creo que el recorrido hecho por las fuerzas en origen independentistas, las que se hacen independentistas, no ha funcionado. El acuerdo o el diálogo necesita respeto entre las personas que hablan y respeto mutuo y capacidad de pacto, por lo tanto, confiar en el otro. ¿Se dan las condiciones en este momento de respeto y de confianza para establecer una negociación? Bueno, ha habido alguna señal positiva. Digamos que todavía incipiente, pero por la única que podemos de verdad transitar, trabajar, intentarlo. Esa señal ha sido el compromiso de crear una mesa de diálogo entre las fuerzas políticas, con la participación de representantes de los dos gobiernos. Y me parece que es verdad que hemos tenido, tenemos todavía la grave crisis promovida por el COVID y eso no se ha podido actuar como recuerda el señor Rufián cada poco, como es normal y lógico. Bueno, ese es el único espacio de esperanza que tenemos. Es el único espacio de esperanza que tenemos. Para que eso se promueva, en mi opinión, y actúe, y avance, y tenga virtualidad, es necesario que todo el mundo haga una reflexión política, autocrítica, con serenidad, y que seamos capaces de mirar con largo plazo cuando esa mesa afronte toda la tarea que tiene por delante, que como todo el mundo es consciente, es muy compleja. ¿Ese espacio de negociación necesita un mediador externo, como se utilizó, por ejemplo, en la negociación con ETA? Bueno, mi opinión es que no tiene nada que ver. Y mi opinión es que en estos momentos, en términos políticos, las fuerzas políticas, especialmente el Partido Socialista, que está abierto, que ha promovido, que ha aceptado, y con el gobierno de coalición y con los representantes de las fuerzas políticas catalanas, pueden llevar adelante ese proceso sin que haga falta ningún mediador. Lo que sí me parece interesante, porque eso, en fin, la experiencia me lo aconseja, es que en esa mesa esté abierta a las iniciativas, a las propuestas sociales, institucionales, de personalidades, de grupos de reflexión. Porque creo que en muchas ocasiones, esta es mi experiencia, la creatividad política y jurídica puede resolver cuestiones. Y, además, siempre, siempre, si esa mesa es una mesa abierta a la sociedad, y hoy, afortunadamente, tenemos todas las fórmulas posibles para que sea lo más abierta a la sociedad, pues tendrá más complicidades, tendrá más posibilidades de contar con respaldo social. Le doy importancia a esa mesa y, como siempre en democracia, mucha importancia al procedimiento que se pueda articular para esa mesa. ¿Cuál tiene que ser el procedimiento que se articule? Pues tiene que ser un procedimiento en el que se combine, como decía uno, la participación social. Es decir, en una democracia deliberativa, avanzada, madura, es muy importante que el conjunto de la sociedad pueda trasladar sus opiniones. ¿Eso quiere decir que tiene que haber un referéndum de lo que se pacta en esa mesa o que se participe en la negociación? Yo creo que los referéndum en la buena teoría política y en la mejor práctica política deben ser para ratificar grandes acuerdos. Fíjese que la democracia es un sistema en el que, por el cual, afortunadamente, elegimos gobiernos. Pero es mucho más difícil articular una voluntad popular, mucho más inconveniente, tiene muchas más dificultades para elegir el país en el que vivimos. Porque esa es una decantación de la historia y debe ser una decantación, sobre todo, del pacto político. Fíjese que un referéndum en una sociedad como la catalana, más allá del derecho al mismo o no, si no entro ahora en la cuestión, digamos, de respeto a la legalidad, sino simplemente en la cuestión de fondo. Fíjese que un referéndum normalmente divide a la sociedad y una sociedad como la catalana, que está muy polarizada, me da igual los porcentajes, cuarenta y tantos, cincuenta, que por cierto son cambiantes, por cierto son cambiantes, de ahí que un estatus político deba tener una cierta vocación de permanencia y esa vocación de permanencia solo es fruto del acuerdo. Segundo, un referéndum normalmente quien lo gana, quien lo pierde, quiere la revancha, quiere una segunda vuelta. Lo hemos visto en Escocia. Ya no se han vuelto a hacer ningún referéndum en Quebec, ni se volverá a hacer, por cierto. Y por consiguiente nos dice la experiencia que no es el método, que no es el camino. Eso independientemente de lo que representa, el respeto a la legalidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el camino, como casi siempre, lo virtuoso es lo más difícil. Lo virtuoso es lo más difícil. Y lo más difícil en este caso es llegar a ese acuerdo. Ahí es donde se medirán las capacidades políticas, la inteligencia de la historia y la voluntad de una convivencia razonable. El virtuosismo es llegar al acuerdo en política. No tenga ninguna duda. Y mucho más cuando estamos hablando de identidades. Presidente, pero es que Cataluña llegó a un acuerdo. Llegó a un acuerdo con el Estado que se cargó el Tribunal Constitucional. ¿Puede entender la frustración de una parte muy importante de la opinión pública en Cataluña? Pero la historia está llena de frustraciones y de momentos difíciles. Eso no nos puede hacer abdicar de los principios que son evidentes. Y los principios que son evidentes es que el acuerdo es la gran meta. Que el acuerdo es el método racional. Que el acuerdo es lo que soluciona los problemas. Y hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. Fíjese que lo dice el que más afectado, casi uno de los más afectados. Yo sufrí aquella sentencia. Yo sufrí. Es verdad que la respeté, como no podía ser de otra manera, porque quiero vivir en un país donde incluso el presidente del gobierno pues esté a disgusto con una sentencia y la respete. Porque eso puede ser con un presidente del PSOE, con un del PP, con un... En fin, creo en el Estado de Derecho. Creo en el Estado de Derecho. Pero creo más en la política a la hora de poder volver a construir una alternativa que encaje en la Constitución, que sea creativa y que nos dé un producto político que seguramente es muy difícil, muy difícil. Y precisamente por eso es virtuoso. Es decir, por eso es virtuoso. Yo alabo las posturas de Esquerra Republicana, que están abogando, y bueno, espero que también de representantes del PEDICAT, que están abogando por esa mesa de diálogo donde, por supuesto, van a poder plantear todas las cuestiones. Y se van a poder debatir cómo se debe hacer en democracia, razonablemente y sin radicalismo. Presidente, usted habla a menudo de dignidad democrática. ¿Me puede explicar qué sentimiento, qué estado de ánimo tuvo el día 1 de octubre? Pues una gran preocupación, una gran angustia cuando empecé a ver las imágenes porque se había producido, en fin, toda una cadena de errores que nos llevó a una situación que, fíjese, yo creo que en este momento todo el mundo, si es sincero, todo el mundo se arrepiente de lo que pasó aquel 1 de octubre. Todo el mundo. Primero porque no se puede llevar al límite cuando sabes que las condiciones no son las que la legalidad objetiva está... No se puede llevar al límite, al reto y llevar sobre todo a la sociedad y a la gente a un túnel sin salida. No se debe, no se debe. Todos tenemos nuestros principios, nuestro programa máximo y a veces creemos que podemos hacerlo y pasar por encima de todo. Bueno, pues, en fin, yo creo que una lección de cierta humildad, una lección de cierta contención, la debemos tener. Y, por otro lado, pues, claro, en fin, creo que las imágenes que vimos en los colegios electorales y el poner el uso de la fuerza por parte del gobierno a esos elementos en una situación que tenía muy poca salida, pues, todos nos debemos de hacer un ejercicio de autocrítica. Y lo que me parece más importante, está pendiente, está pendiente algún modo de reencuentro que cure aquellas heridas. Algún modo de reencuentro. Hay que hacerlo. Te reencuentro en el respeto, te reencuentro en los afectos, en lo que debe ser un país democrático, en el respeto a las libertades y cómo se ejercen. Y siempre he abogado cuando algún dirigente político de los que hoy tienen responsabilidades me ha querido escuchar, porque será necesario hacer un reencuentro que recuerde el 1 de octubre. Si no, nos salgaremos las heridas. Y eso es muy importante. ¿Tiene o ha tenido usted contacto con los líderes independentistas encarcelados? No, solamente tuve una brevísima conversación de saludo prácticamente con Oriol Junqueras hace ya bastante tiempo, pero no, no he tenido ningún contacto. Sí he tenido contactos con algunos responsables de los partidos independentistas muy esporádicamente, porque mis opiniones son conocidas. Soy una persona que empleó buena parte de su proyecto político en entender, primero en entender, en conocer, en aproximarme y en forjar más afectos con Cataluña. Es una sociedad a la que admiro. En fin, me produce más allá de mi discrepancia con el proyecto independentista y con el procés, pero es una discrepancia democrática, argumentada, racional, respetuosa. Más allá de eso, creo que una sociedad catalana tiene buena parte de las mejores páginas de la España democrática, sin duda, su voluntad europeísta, modernizadora, su profunda cultura. Mire, la experiencia me dice que el aprendizaje es superar prejuicios. El aprendizaje es conocer lo que no conoces a fondo y si algo todavía tengo por delante en mi vida es conocer más la identidad catalana, conocer más la cultura catalana, como todas las culturas, pero sin duda alguna para mí es una referencia fundamental. Yo discutía mucho esto con Caro Rovira, que me regalaba libros sobre la cultura, sobre la historia, sobre la lengua catalana, en la época que teníamos el proceso de negociación y decía, bueno, esto simplemente es una oferta. Si me estás regalando estos libros es para ofrecer lo que puede ser el camino del entendimiento porque no conozco otro destino de ese encuentro de las culturas que no sea el reconocimiento, el respeto y el saber vivir juntos. Señor Zapatero, usted es nieto de un capitán republicano fusilado justo al empezar la guerra y usted se ha definido como un republicano institucionalista. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es la cuadratura del círculo? La república, el republicanismo, es un movimiento filosófico, político, ideológico que valora extraordinariamente el respeto a las instituciones democráticas, por supuesto, que valora el respeto a las reglas, a los procedimientos, que concibe el vivir en común a través de las virtudes tan positivas como es el respeto a la ley, el procurar el bien común y sobre todo el permitir un debate amplio. ¿Y este debate amplio debe ser también sobre la monarquía? El Centro de Estudios de Opinión en Cataluña dice que el 70% de los catalanes son favorables a una república. El debate está siempre abierto. En una democracia no hay debate que no esté abierto y en todos los países. Fíjese que estas semanas es un tema que me apasiona. Estas semanas estamos viviendo nuevamente un resurgimiento del problema del racismo en Estados Unidos y que va y atraviesa desde su fundación y tiene que ver con la esclavitud. Hay sociedades que tienen debates que son recurrentes. Pero como soy un institucionalista, es decir, nuestra Constitución, que nos costó tanto tenerla. Es decir, yo hablaba de mi abuelo. Mi abuelo pues amó a la Constitución Republicana y la generación de mi abuelo la perdió. Perdió la Constitución, muchos perdieron la vida y perdimos la libertad durante 40 años. La generación de mi padre hizo la transición y casi para ellos, que vivieron durante la mayoría del tiempo en el franquismo, en el olvido, esa Constitución representó casi un milagro, un milagro vital, un milagro para salir a libertad. Entonces, yo soy un gran respetuoso de la Constitución y todos los pacientes que la Constitución establece una jefatura del Estado. ¿Y usted cree que esa Constitución sirve igual para nuestros padres que para nuestros hijos o para nuestros nietos? No. Es verdad que el proceso político y que, por tanto, las conquistas democráticas muchas veces son generacionalmente. Pero, pero, debemos respetar los grandes fundamentos. Es decir, igual que, por ejemplo, lo he explicado en muchas ocasiones, ¿por qué yo hice la ley de memoria histórica? ¿Por qué promoví la ley de memoria histórica? Porque había una generación que ya no había habido la transición, de jóvenes que formaron la Asociación de Memoria Histórica, empezó a haber reivindicaciones en el Parlamento y, bueno, es fruto de un proceso. ¿Por qué en 2005 aprobamos la ley de matrimonio homosexual y no en 1990? Porque la democracia es una promesa abierta, sin duda, y no excluye ningún debate. Ahora bien, el debate debe tener el respeto a las reglas y a los procedimientos porque, entonces, si no es así, no hay. Y somos conscientes que la institución monárquica y la Jefatura del Estado, que la encarna, pues, tiene un sólido anclaje en la Constitución. Más allá de eso, le diré, le diré, Yo he gobernado con una Jefatura del Estado monárquica y, desde luego, no he tenido ningún impedimento para llevar adelante todas las reformas, todos los cambios, porque, por suerte, esa Jefatura ha tenido, más allá de otras circunstancias, que son desagradables, muy lamentables, pero ha tenido un respeto a lo que es la voluntad política, a la democracia y al papel meramente representativo que tiene. ¿Se equivocó el rey con el discurso en Cataluña sobre Cataluña el 3 de octubre? Sí, es un buen debate. El rey, conozco bien al rey Felipe VI, creo que tiene una gran formación y que tiene una vocación. ¿Se equivocó o no se equivocó, señor Zapatero? Bueno, fíjese, yo creo que esa reflexión la debe hacer la Casa Real. La debe hacer la Casa Real. Tenemos mucha tendencia enseguida a pontificar y a juzgar. Los años me dicen que es conveniente juzgar menos a los demás y presumir poco de uno mismo. Es decir, bueno, creo que más allá, termino con la reflexión, más allá de aquel discurso, que se vive en una coyuntura y en un momento muy determinado, sí es conveniente, sí es deseable que el rey tenga una posición y una actitud de la máxima cercanía y comprensión a la que es el gran pluralismo de identidades que constituye y que es España. Tenemos solo tiempo para dos preguntas más. Le rogaría que fuera un poco más escueto. Me gustaría preguntar, ¿usted se ha referido a España como un Estado federal? Después de la crisis de cómo se ha vivido el COVID con la centralización de competencias desde el Estado y la queja de varios presidentes autonómicos de que no han sido consultados o no han participado en la toma de decisiones, ¿usted cree que realmente hay un respeto por esa España que usted considera federal? Bueno, el federalismo es un mecanismo de cogobernanza, de participación y, bueno, estamos construyéndolo. Es que tenemos que ser conscientes que 40 años son lo que son en la historia de un país que además no se caracterizó precisamente por tener en la historia procesos democráticos, constituciones democráticas. Pero fíjese, está muy atento a lo que sucedía en federalismos tan asentados como en Alemania. Ha habido grandes dificultades en la crisis de la pandemia entre el gobierno federal y los Lander. No digamos en Italia, que es un modelo regional, o en Estados Unidos, para qué decir, es verdad que en Estados Unidos se suma la peculiaridad de Trump. Pero no en Canadá, en cambio. Pero bueno, un dato positivo y es el número tan amplio de conferencias de presidentes que, fíjese, yo hice un par de ellas, ahora parece que se pueden institucionalizar y tenemos que profundizar en los mecanismos de cooperación, que sin duda alguna es uno de los elementos en los que se define el Estado federal. Pero, en mi opinión, dada la magnitud de la crisis y de la gravedad de la crisis, el entendimiento y, fíjese, creo que me gustaría hacer un elogio, un elogio por las formas, sobre todo democráticas, del ministro de Sanidad, que además es catalán, porque creo que ese es el camino, el elogio... Tenemos dos minutos. ¿Debería ser el candidato a las elecciones catalanas, señor Iña? ¿No? ¿Debería ser el candidato a las catalanas? No me corresponde opinar sobre eso y además... ¿Te gustaría? Bueno, yo creo que me gustaría a Miquel Iceta, es un candidato inteligente que conoce muy bien la política catalana, que además ha tenido un buen resultado, pero Salvador Illa, sin duda alguna, se ha revelado. Fíjese, le doy tanto valor a las formas en democracia, a la buena educación, que más allá de la gestión que haya hecho del COVID, que habrá sufrido mucho, a mí me parece que es tan refrescante. Tan positivo, verle en el Parlamento tan amable, con tanta cercanía a todas las fuerzas políticas, incluso a aquellos que le han dicho de todo, que sí, para mí está siendo un feliz descubrimiento Salvador Illa. Señor Zapatero, lamentamos que usted se haya situado ya sin ningún maquillaje en la defensa de los sátrapas. El señor Juan Guaidó le ha acusado de no ser un mediador, sino una figura de parte. Bueno, el señor Guaidó es un político joven, que de repente le hiciera un presidente virtual de un país en una operación que nunca pude entender, promovida por la administración Trump, y tendrá tiempo para reflexionar y aprender sobre las palabras que dice, y entre otras cosas, conocer cuál ha sido el recorrido que he hecho en mi tarea en promover la paz, el diálogo, en Venezuela, que por cierto, frente a tantos intentos solo tiene una salida posible, como todos los conflictos graves que tienen raigambre social fuerte e histórica, que es diálogo, acuerdo y negociación, y nunca va a ser una salida unilateral ni una salida de impacto de intentar derribar un gobierno. Bueno, reflexionará con el tiempo, es joven. ¿Y los venezolanos pueden aguantar ese tiempo? Es verdad que el pueblo venezolano está demostrando una capacidad de soportar una situación muy difícil, muy difícil, pero yo creo que si la soportan es precisamente por su arraigo y su afán de defender la paz, porque lo que ha estado en riesgo, espero que sea un riesgo ya despejado, en Venezuela es nada más y nada menos que un conflicto civil y a pesar de todas las dificultades económicas y sociales y de esa confrontación latente, pues esa actitud de gran ejemplo que están dando el pueblo sencillo, el pueblo normal de Venezuela es por defender la paz y no caer en el conflicto que tanto riesgo tendría para Venezuela y para toda Latinoamérica. ¿Se podría interpretar también de sus palabras que es una especie de chantaje, de mantener un gobierno porque el chantaje sería la violencia? Es que si no hubiera habido contención y yo he trabajado por la contención de una parte y de otra parte, pues seguramente se hubieran llevado al límite las consecuencias. sé que le puedo contar mi experiencia en algunos momentos en Venezuela a finales de 2000, en verano de 2017, que hubo unas grandes movilizaciones con más de 100 muertos en Caracas, tensión, angustia. Yo estaba en un hotel y prácticamente un mes me pasé en Caracas reuniendo a las dos partes que a veces había dificultades por la situación en la calle, reuniendo a las dos partes para temperar, para contener lo que podría ser una explosión ya definitiva de la violencia. Por cierto, el único responsable político, la única persona que estaba de fuera de Venezuela allí en esas circunstancias tan difíciles era yo. Eso lo saben perfectamente la oposición y el gobierno. Bueno, yo veo las cosas con más perspectiva. Claro, yo no compito por ningún cargo en Venezuela ni en España ya, nunca lo voy a hacer y trato eso de contener y ojalá de buscar un camino que crecea recuperar el consenso republicano que hay que recuperar entre dos partes enfrentadas en un abismo. Fíjese hasta donde llega que les he escuchado en más de una ocasión hablar de pueblo chavista y pueblo opositor por encima casi de la condición de pueblo común venezolano que es lo que hay que recuperar y que todo se sustancie pues eso con acuerdo diálogo generosidad convivencia y democracia y bueno ahora tenemos por delante perspectivas de una convocatoria electoral y ojalá ojalá pueda pueda ser un el principio de un nuevo comienzo. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias por no haber por haber respondido a todas nuestras preguntas. No, muchísimas gracias gracias a vosotros y sobre todo en este momento salud para todos. Buenos días. Gracias. Gracias por ver el video.